¡Oye! Yo quisiera amarte como la primera vez Yo quisiera que tu boca me vuelva a besar Yo quisiera estar contigo hasta el amanecer Yo quisiera que esta noche te pueda encontrar Yo quisiera amarte como la primera vez Yo quisiera que tu boca me vuelva a besar Yo quisiera estar contigo hasta el amanecer Yo quisiera darte todo lo que tengo